Gracias señor presidente, buenas tardes, buenos días a todos. Amigos y amigas, quiero comentarles que estuve en Tapachula, Chiapas, en el mismo asunto de los migrantes. Lo que vi, quiero compartirlo con ustedes, que vi a gente humilde, gente sencilla, que vienen en son de paz con un sueño americano. Comentarles también y agradecerle a Mario Delgado que nos acompañó, que caminó con ellos, que los saludó y que vio, que constató con sus propios ojos, que eso es lo que viene pasando en la migración. No es la primera, siempre sucede. Lo que sí que hoy es algo atípico, más de 5 mil personas que transitan acá por el país van a Estados Unidos, lo único que quieren es que se les respete el derecho de migración, lo único que piden es eso. No piden de México nada más ni que los satanicemos. Le pido a todos los diputados de todas las fracciones que aboguemos por ellos porque son hermanos nuestros y que también nosotros tenemos a paisanos en Estados Unidos, que pedimos que los respeten a ellos y cómo van a respetarlos si nosotros no lo hacemos. Es lo que vi, señor presidente, y es cuanto. Muchas gracias. Gracias.